Gobierno municipal y empresarios del transporte matagalpino presentaron lo que será un nuevo proyecto de millonaria inversión en la perla del septentrion. Se trata de la nueva terminal de buses, moderna, espaciosa y atractiva, tanto para los funcionarios como para los usuarios. Remodelar construyendo dos pisos. Nosotros pretendemos trasladar todo lo que son los módulos comerciales al segundo piso para dejar en la parte de abajo, en la primera planta, la oficina administrativa y espacios para la área de espera. Se prevé que la obra comience a ser construida en los próximos tres o cuatro meses, con fondos de la Cooperativa de Transporte del Norte Cotrán y con apoyo del gobierno municipal. Porque esto estimula. Otros están invirtiendo y aquí está otra inversión, que también es importante para generar empleo, generar mejores condiciones para los usuarios del transporte y para los propios socios de la cooperativa. La terminal de buses, que vienen del Pacífico de Nicaragua, fue construida en 1996 y sus instalaciones son prácticamente obsoletas y será derribada para edificar las instalaciones modernas, las cuales incluyen hasta conexión a internet. Tenemos que darle a nuestros usuarios, tenemos que darle a la comunidad estructuras de transporte cómodas, estructuras de transporte modernas. Y eso es parte del valor agregado que nosotros como transportistas damos, no solo cobramos tarifas. El costo de la obra podría superar los 400 mil córdobas y generará centenares de empleos directos e indirectos. Va a ser una de las terminales que debe tener las comodidades, las facilidades a los usuarios y que el bien merecido lo tiene. El apoyo total de facilitación y agilización de todo lo que se necesite para que esta obra, este proyecto, que ha sido un sueño, un propósito que se ha planteado la cooperativa, hoy sea una realidad. Los directivos de la Cotran y la municipalidad decidirán dónde se instalará la terminal provisional mientras se construye la nueva. Con imágenes de YES TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, lo que se vive.